El patrimonio religioso, el patrimonio funerario es muy importante a nivel mundial. Mueve miles de millones de dólares el turismo religioso. Aquellos que estudien turismo lo tienen que tener en cuenta. Roma, durante muchos años Italia estaba peleado con la Iglesia Católica. Hubo luchas muy sangrientas durante el siglo XIX entre la unidad italiana y la Iglesia Católica. Y ahora, fíjense, el Estado italiano está agradecido que la capital del catolicismo está en Roma. Porque significa turismo, significa negocio, significa millones de ingresos por turismo. Lo mismo para el mundo musulmán, donde hay peregrinaciones que mueven millones de personas. En Oriente, pensemos en el budismo, las peregrinaciones que se realizan a distintos lugares del norte de la India, el origen del budismo, pensemos en el shintoísmo, que son las manifestaciones importantes que hay en Japón, en el hinduismo, que tal vez sean las manifestaciones de turismo religioso más importantes del mundo, que nosotros apenas conocemos. Cuando en India hay una festividad religiosa, se mueven 40, 50 millones de personas en una pequeña aldea. Entonces, piensen la importancia que tiene el turismo religioso. En ese marco, los cementerios también son un lugar importante. En el caso de Buenos Aires, yo ya les expliqué un poco exageradamente, el turismo menos culto, ¿a dónde va? A Caminito, ¿no? Donde en general hay toda una serie de falsificaciones de obras, Caminito, peligroso. El turismo con cierto nivel cultural, lo primero que quiere hacer es venir al cementerio de la Recoleta, ¿no? Porque tiene la mirada educada. Entonces, ustedes también tienen que tener la mirada educada para poder atender a distintos segmentos de gente que nos va a visitar en la Argentina. Entonces, esa es la idea de estar en el cementerio de la Recoleta, que vamos a hacer una breve introducción a lo que significa el arte funerario en el siguiente corte. Gracias.